¿Qué pasa chavales? ¿Chibolas? ¿Chivos? ¿Cómo están? Iniciamos nuestro gameplay super pro de Five Nights Custom Night Ya está bien ¿Chicos? Estoy deseoso de una muy buena partida de Ultimate Custom Night Como podemos ver, soy tan miedoso que puse los más fáciles de evitar Iniciaremos La noche Carajo, no me sé de los controles No, ok, dice X al off, 6 al off También, globo abusivo Forward bend, ya, ya, ya F6 bend, C, old man Consecuencias, enter, chip Es fan off Return to menu Muy bien chicos, ahora que me aprendí los controles Me cago en todo, voy a perder A los 2 segundos A los 3 segundos Uy, coño A los 3 segundos Jajaja A los 3 segundos Jajaja Me cagué, hermano, en el teléfono lo puedo jugar bien, pero... ¿Cómo que te...? Weón, tú no te cagaste, te viniste. ¡Habóralo bien! ¡Ya! Al igual... Al rey. Sí, me cagué. ¡Perdón, chicos! Esto fue... ¿Cómo dije? Ya, chicos. Fue pequeño. ¡Cochito, madre! ¡Fue pequeño! ¡Hijo del coño! Eso fue un pequeño... De desgaste. ¡Cállate, conchito, madre! ¡Ay, mi hueón! ¡Ay, conchito, madre! ¡Fuera, conchito, madre! ¡Ay, dijo el pico! ¡Conchito, madre! ¡Muta! ¡Puta! 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 ¿Cómo se tiraba la caja, o sea, la luz? ¡Cállate! ¿Cuál es la última oportunidad de jugar ya? ¿Con la zeta? ¿Con la zeta? No, lo es con la zeta. ¡Tenga, la hueá! ¡Me tiene chato, se hueón! Siempre cuando juego a esa hueá, me caga. ¿Me voy a morir? Me está bajando la presión. ¡Fuera, conchito, madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Como les decía, chicos... ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡NOOOOOO! 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 Me voy a desmayar Y eso fue Y eso fue que empeñe hoy Pero culiao, ¿Pero qué? Me voy a morir Y eso fue que empeñe hoy Gracias por verlo Oh, me voy a morir, me estoy mareando Me estoy mareando Me voy a morir Ese fue que empeñe hoy Me muere en directo Me voy a morir Con razón te vayas en el Fantasilandia ¡¿Ah?! ¡Cállate! Ya, de un termo ¿Eso? Con razón se vayan en el Fantasilandia Ahí está puta Espérate, espérate Si, 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 si Si, si, lo sé ¡SI! ¡Cómame en pigo! ¡No! ¡No!